Muy buenos días, bueno, 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 la codicia, la irracionalidad, la ansiedad, han contribuido al caos en el mercado de las criptomonedas. Es cojonudo, ¿no? Es como si la codicia, la irracionalidad y la ansiedad no contribuyesen en el caos del mercado tradicional. Es alucinante, o sea, llega un punto en que esto es... A ver, esto es verdad y no. ¿Por qué es verdad? Pues es verdad porque, claro, los inversores nuevos no controlan aún ese punto, pero los inversores nuevos en bolsa tampoco. Ahora bien, ¿qué pasa? Que no hay el mismo número de inversores nuevos en bolsa que en el mundo cripto. El mundo cripto ha atraído a mucha gente que en bolsa ni podía ni quería y, sin embargo, aquí sí. Es igual que... Pero por varios motivos, ¿vale? Sobre todo por, muchas veces, la facilidad de acceso. Y aunque hay gente que dice, no, no, el acceso es difícil. No, no, por la facilidad de acceso. Es decir, tú vas a un exchange y con 5 dólares inviertes. Esta es la realidad. Igual que, ¿por qué los bancos están intentando cepillar muchos exchanges, mucho tal? Pues, porque, muy sencillo, las DeFi les hacen polvo. Tener en cuenta que hasta hace nada era impensable, impensable, pues bueno, entrar en un pool de liquidez de una entidad financiera. Impensable. Eso era una auténtica locura. Eso solamente lo podían hacer gente que tuviese unas grandes fortunas en Suiza, en Luxemburgo, en puntos muy calculados. Entonces entrabas en pools de liquidez y, bueno, podías tener un porcentaje importante de beneficios. Ahora lo puedes hacer en cualquier DeFi y con cualquier cantidad de dinero. Es alucinante. Yo tengo 100 pavos, los meto en DeFi, los multiplico por 5 y a correr. Y encima tienen mucho menos control las entidades estatales sobre ti. Todo este revoltijo ha hecho cosas como la de Binance. Ahora el CEO de Binance nos está diciendo que se convertirá en una empresa financiera tradicional. A ver, si quieren trabajar en Estados Unidos es lo que les queda. Yo no sé si les van a dejar trabajar en Estados Unidos como Binance o de alguna manera. Pero lo que sí tienen que hacer es reconvertirse, está claro. Igual que se lo piden a Kraken, que bueno, Kraken tiene medio camino hecho, etcétera, etcétera, etcétera. Igual que ha hecho el otro exchange americano que se me lengua la traba a estas horas de la mañana. Así que bueno, en definitiva, que no es... la cosa no es tan sencilla. Bueno, por otra parte, los tokens de juego que aumentan precios, Axie Infinity, Ronin y Illusion se disparan. Bueno, atentos a los tokens de juego, ¿vale? Ya lo dije ayer, creo que hay que hacer un... tengo que hacer ahí un índice sobre ellos. Y por otra parte, Hoskinson, fundador de Cardano, que empieza a meterle caña a la SEC porque tiene un tratamiento desigual con Bitcoin. O sea, a ver, Bitcoin no es descentralizado ya, pero no está tan centralizado como Cardano. Eso para empezar. No es descentralizado, ¿por qué? Porque tú tienes el control de una fundación que controla un token. Entonces, joder, de verdad, no te compares con Cardano porque... Perdón, Cardano con Bitcoin porque lo más probable es que puedas morir. No pegues esos coletazos, es una pena. Es una pena que vaya el camino por ahí. Es decir, esto es como cuando resulta que alguien te vende... No, porque mi formación es cojonuda y la de estos es muy mala. Hostias, cuando dices la de estos es muy mala, yo creo que estás diciendo la de estos eres tú. Porque están dentro de tu círculo, dentro de tu sector. Entonces, estos puedes ser tú. Pues lo mismo está haciendo Charles Hoskinson ahora mismo. No, es que yo soy mejor que este o este es mejor que yo o este. Cuidado, tío. Defiende tus argumentos. No te metas con los argumentos de otros porque puedes salir escaldado. Y probablemente salgas escaldado. Así que, joder, si vas a tener que pagar la multa igual, dejar de hacer el idiota y dejar de hacer perder el tiempo a la gente que está confiando en vosotros con vuestro token, ¿vale? Coño, llegar a un acuerdo con la SEC y terminar el puto capítulo de una vez. Lo que pasa es que no queréis, no queréis soltar vuestra pasta, ¿vale? Porque os jode. Claro, evidentemente, claro que jode. Pero es que vas a tener que pasar por caja. En fin, vamos a ver si el camino que ha abierto XRP, que por lo menos sí, eso sí le han hecho huevos. Y si le han hecho huevos para eso, pues imaginaos para crecer. Pues bueno, a ver si no son como los llorones como este. Y conseguimos que Cardano sea algo si se espabila. En fin, vamos al mercado. ¿Qué pasa en el mercado? Bueno, pues que Bitcoin, después de la subida de ayer, ha tenido un pequeño retrocesito, está haciendo una banderilla. A ver si es capaz de romper el qué. Bueno, pues aquí lo vemos otra vez, como siempre. ¿Vale? RSI, un toque, dos toques. ¿Vale? Si no puede, pues ya sabemos que vamos a la parte de abajo con su punto dispar de precios, en el cual, pues podremos observar que seguramente iremos al 50% del canal en caso de caer a la parte de abajo. Así que, bueno, de momento tenemos soporte inmediato en muy corto plazo, ¿vale? Parte inferior del canal, parte superior, bueno, pues la línea de tendencia que tenemos marcada, que todavía no la hemos tocado. Con lo cual, de momento, podemos interpretar como falla. Sí, pero es que en cualquier momento puede hacer pum, incluso romperlo. O sea, esto Bitcoin es así, ya lo sabemos. Si lo vemos en una hora, ¿vale? Vemos que, bueno, el RSI aquí no cuenta, es otro nivel diferente. Pero si estamos viendo que está intentando ir a atacar el máximo que ha hecho. O sea, que eso está bien. El volumen, lo único malo que tiene es que ha bajado. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Pues que tenemos una caída en el volumen. El RSI ha bajado un poquito y el precio también. Entonces, todo es congruente con sí mismo, consigo mismo. Entonces, bueno, está en la parte estrechita del canal. No ha ido a la parte superior. ¿Esto es bueno? Bueno, no es bueno. Lo ideal es que cuando termine el movimiento, realmente vaya a tocar la parte superior que han estado tocando anteriormente, ¿vale? ¿Puede ser este un máximo intermedio como este y volverá a caer? Sí, perfectamente. Entonces, tampoco nos tenemos que fijar. ¿Qué nos importa en este caso? ¿Qué nos dice la estructura completa? Toda la estructura. Que tenemos una bandera muy alfista. Bueno, ya la bandera se está empezando a convertir en otra cosa, ¿vale? Se está convirtiendo en la consolidación de un movimiento. Entonces, la teoría de bandera es que cuando van hacia arriba, rompen hacia abajo. Si después de la bandera generamos un buen movimiento, más volatilidad, pero con una consolidación importante ya en el tiempo, ya la bandera no es tal, ¿vale? Simplemente es un movimiento de consolidación. ¿Puede caer al soporte? Por supuesto que sí, en cualquier momento, ¿vale? Eso tenerlo muy, muy en cuenta, ¿vale? Que de donde estamos, a lo que es toda esta zona de soporte, podemos caer en cualquier momento. De momento, sí que tenemos otra vela de diario de hoy y sí que estamos pasando los máximos anteriores, en diario. ¿Vale? Vemos que tenemos aquí una zona clara, clarísima, en los 37,860, ¿vale? Lo que son, bueno, este máximo de esta vela, el height es 37,980, ¿vale? El height. El cierre en 37,858. Con 20. Y luego la gente me dice, ¿no has dicho que con 20? Entonces, bueno, esta vela lo está pasando claramente y estamos con esa línea que tengo aquí marcada en este caso, ¿vale? Esa línea de máximos. Así que, bien, eso es lo que buscamos. ¿Para qué? Para llegar al camino del TP2, a por el 41,3. Venga, así que, bueno, de momento bastante bien. El total market 1,4, perfecto. Sigue también igual en zona alta, así que bien. La dominancia de Bitcoin sigue subiendo, y fijaros, ¿eh? Con algunas aperturas de saltos, porque tened en cuenta que el cierre está aquí y abre aquí. El cierre está aquí y abre aquí, por encima incluso de la mecha. Así que, bueno, ahí va. Ahí va pegando sus saltitos. Y al alza, mucho dinero entrando en Bitcoin. ¿Por qué digo mucho dinero entrando en Bitcoin? Pues porque no es que se esté yendo de la salco y solamente, vamos a la dominancia, por ejemplo, del USDT está bajando, del USDC está bajando, ¿vale? Y luego las altcoins, pues, se están manteniendo. Pero, sin embargo, la dominancia de Bitcoin sigue subiendo y el precio también. Con lo cual, el mercado está muy, muy potente, muy alcista y además con muchas ganas. Entonces, está entrando dinero nuevo. Eso es bueno. O sea, es la conclusión que yo tomo. No sé si será la más correcta, pero yo creo que sí. Bueno, de momento apoyándonos en esta zonita. Así que, bueno, bien. Ahí intenta rebotar un poquito hoy el dólar y a pesar de eso subimos. Eso es bueno. Y vamos a las altcoins. ¿Qué pasa con las altcoins? Bueno, pues que están un poquito más suavecitas, ¿vale? Porque, bueno, sube Bitcoin, pues las altcoins están suaves. Pero fijaros que tenemos bastante, bastante verde en el mercado. O sea que, ojo, ¿vale? Ojo con esto porque hay un montón que están verde. Evidentemente, las más principales eran las que estén en verde y las que estén pegando sus altitos. Cere, 958. Bueno, pues intentando salir eso del espacio en el que... Vamos a marcarlo aquí. Esta zona, ¿vale? Toque, toque. Zona de juguetito. Y, bueno, pues está intentando romper eso. De hecho, lo está rompiendo. Muy bien por Cere. Que ya le tocaba. Es de las que vienen con ese pequeño retraso. ¿Vale? El PHB, Fenix, está, fijaros. La zona de acumulación y ahora vuelve a saltar. A intentar ir a por esos puntos pivote que tiene entre medias. Sigue muy bien. Lo está haciendo muy bien. El STX otra vez vuelve a la carga. Está rompiendo ya la zona del TP1. Así que esto es importante. ¿Por qué? Porque debe de consolidar por encima de ella y se tiene que venir el punto de pivote. Y tiene 0,87 y medio. A partir de ahí consolidar para atacar el TP2. Ojo, vamos a estirarlo. ¿Vale? Porque en cualquier momento puede llegar a él. RTM. Igual está haciéndolo tremendo. Pero, ¿qué pasa? Está pasando, pues igual que en muchos casos, ¿vale? Esta zona. ¿Vale? Que era la zona principal que tiene que pasar. Y luego tiene otra por encima. ¿Vale? En la zona de 0,025. ¿Vale? Son estos máximos que hay aquí. Toque, toque, toque. ¿Vale? Ahí será su objetivo para este movimiento. Luego debería de volver a reposar sobre esta línea que tengo aquí marcada en 0,015,15. Luna. Es los de no aprendemos. Pues eso. Ahí sigue. A la gente le mola. Pues eso. Esto al final luego es, como se decía, sin actitud. Como se decía en mi época del cole, maricola último. Cuando llegue a la parte de arriba, a la parte que tenga que llegar, donde vayan a joder a la gente, pues eso. El último que lo suelte, se lo va a comer. No sé. No aprenden. Pero bueno. Esto demuestra que a la gente le da igual lo que pase, siempre y cuando obtenga un beneficio. Y esa es la puta realidad. Y esa es la puta realidad. Por eso muchas veces cuando yo digo, hay gente que es mierda, pues la gente no me entiende. Pero es por estas cosas, entre otras muchas. La vida te da muchos palos y muchas lecciones. Bueno. 448 re en vr y 407 forma de resistencia rasca pedrosky que la está rompiendo muy bien porque acumulado en ella y así intenta ir hasta los de momento primera resistencia es importante justo más o menos donde está un pelín más arriba y después plaz los 007 a ver el rift 351 rift yo creo que es una herramienta que debería de tirar al alza fijaos que yo le marque este movimiento y el movimiento no ha hecho el mismo exactamente igual pero un poquito más abajo lo está haciendo muy muy bien la zona de resistencia que tiene aquí tiene que pasar la mano está de 0 0 18 0 0 19 en favor de llegar a los 0 21 00 21 y la más importante el 0 0 23 así que es esta zona de aquí entonces bueno tenerlo muy en cuenta lo que estoy dentro pero tiene bastante buena pinta hay honor solana también inyección haciendo una acumulación súper importante consolidando toda la subida que ha tenido aquí así que muy muy bien yo encantado con inyección y cuando cuando lo vea un poquito así seguramente le meta de metadas para ir a por los máximos vale usm solana vamos a depender de los datos de esta semana solana es cuento de lo mismo movimiento y ahora consolidando la subida o sea que muy bien cargando tira chinas otra vez bastante bien polis ya habíamos en él también fantástico a esa zona objetivo en 0 64 si llega rune 3 40 igual que vamos que decir si es que está consolidando muy bien en la zona ahora le toca romper esa resistencia a los seis y medio que todavía yo creo que debería de reposar un poquito si nos tiramos una línea de tendencia por ejemplo aquí en rune en rsi vale esta línea tendencia es la que nos va a decir zona de posible rebote zona de posible pérdida vale entonces hay que tenerla muy en cuenta poco más poco más que añadir chicos chicas tengo algo pendiente por ver esta tarde vemos las que tengamos pendientes los cortos de bitcoin pues eso intentando romper una zona que es bastante interesante a ver si lo logran o no lo logran de momento están totalmente planos pues la vela no es la verde la vela la roja vale es ésta entonces están completamente planito están parados ahí y bueno vamos a ver qué vamos a ver qué pasa es a ver cuál es la sorpresa terminamos con bitcoin en una hora para ver cómo como haciendo la vela de momento no está bien no está bien porque lo ideal es que esta siguiente vela ya estuviera pasando intentando romper ahí no puede trabajar a coger dinerito a una zona más más un poquito más abajo hemos venido a estas pequeñas zonas de soporte tenemos un toque dos toques tres toques vale justo ahí es donde hemos podido rebotar bueno pues en este caso para bajar a coger dinerito pues yo creo que nos iríamos a la zona de los 37.950 más o menos vale si no puedes si puede y resulta que en dos tres velas lo hace bien vale pues ya está luego muy atento vale la ruptura de la zona más o menos de los 38.385 vamos a decirlo por el 38.385 pero tenemos datos a las 14.30 vale cuidado con esto mucho cuidado con esto así que bueno chicos chicas lo que digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez para las oportunidades que van y que la paciencia os acompañe chao chao y